Recibe un cordial saludo de parte de quienes trabajamos diariamente para traerte la mejor información de Venezuela aquí en Hechos Internacionales. Diosdado Cabello ha obviado nuevamente el poder de las Fuerzas Armadas estadounidenses, esto tras afirmar que saldría victorioso en una batalla contra el gobierno de Donald Trump. Lo curioso es que tras el reciente anuncio sobre la aprobación de la ley que incluye la milicia dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se sospecha que las ínfulas del número 2 del chavismo vengan infundadas por la creación de grupos irregulares con los que pretende destruir desde adentro a la institución militar. ¿Digan ustedes si estos planes retorcidos no son dignos de una película de suspenso? Hoy te contaremos todos los detalles así que no te pierdas ni un segundo de lo que traemos para ti el día de hoy. Y recuerda compartir esta información con tus familiares y amigos. El número 2 del chavismo se refirió al tema de un posible enfrentamiento con el gobierno de Estados Unidos en el marco de una serie de críticas al presidente encargado, Juan Guaidó, de quien argumentó solo contaba con el apoyo del país norteamericano para continuar su lucha. ¿Estados Unidos cree que nos va a someter a nosotros? Una y mil batallas de los puentes estoy seguro que de ser necesario nosotros saldremos victoriosos. Argumentó. Y en este orden de ideas Diosdado también manifestó que este país se equivoca al subestimar al pueblo venezolano que cuenta con hombres y mujeres dispuestos a sucumbir por defenderse. Justamente en torno a este caso habló el comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Julio Borges, y advirtió que la dictadura pretende armar a grupos irregulares para destruir el ejército y también se pronunció en relación a la incorporación de la milicia como parte de un componente de las Fuerzas Armadas Venezuelanas a través de la constituyente cubana. Para Borges, la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente aprueba una reforma de la Ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para incluir a la milicia como componente de la Fuerza Armada, por lo que considera que es un acto inconstitucional, una muestra más de que la dictadura pretende armar a grupos irregulares y destruir al ejército venezolano. Por otra parte, el senador estadounidense por el estado de Florida, Rick Scott, aseguró que el dictador Nicolás Maduro está cometiendo un genocidio contra el pueblo venezolano. Scott lo hizo en el marco de una carta en la que criticó duramente al bufete de abogados Foley & Lander luego de que se revelara que aceptó prestar servicios de lobby al régimen. Me he enterado que su bufete fue contratado por el inspector general Reinaldo Muñoz, el abogado de mayor rango del brutal régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Esta noticia es sorprendente considerando el genocidio absoluto que Maduro está cometiendo contra sus ciudadanos. Es un matón y un dictador que está asesinando niños y hambriando a la población. Ninguna empresa de los Estados Unidos debería tener contacto con el gobierno de Nicolás Maduro, menos recibir dinero para hacer lobby en su nombre. Reza el párrafo inicial de la misiva. El lunes había tomado estado público el hecho de que Muñoz ha gastado 12.5 millones de dólares con el objetivo de aliviar sanciones en contra del régimen y reestablecer relaciones bilaterales con los Estados Unidos. En concreto, Muñoz contrató a Robert Strike de la firma Sonoran Police Group como parte de un acuerdo más amplio con Foley & Lander. Según documentos publicados el lunes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, las dos empresas se registraron separadamente como contratadas por Muñoz ante el Departamento de Justicia. Sus labores describieron e incluían desarrollar una estrategia para actuar con el gobierno de Estados Unidos a fin de retirar al actor extranjero u otros actores de la lista de entidades sujetas a sanciones económicas estadounidenses debido a sus vínculos con la república. En otro pasaje de la carta, Scott remarcó que los Estados Unidos han tomado acciones drásticas para remover a Maduro, pero debe hacerse más para lograr la libertad del pueblo venezolano. «Francamente me asqueó a enterarme que su bufete ha decidido no apoyar esta lucha y en contraste ponerse del lado de Maduro», agregó y concluyó. «Mientras representen a un peligroso dictador que está en contra de todas las bases sobre las cuales se fundó nuestro país, me rehúso a reunirme con nadie de su bufete o que tenga vínculos profesionales con él. Sin importar a quiénes representen, y estoy urgiendo a todos mis colegas a que hagan lo mismo». La contratación del bufete se enmarca en lo que parece ser un esfuerzo más amplio por parte del régimen de Nicolás Maduro de entablar contactos con Estados Unidos. En las últimas semanas manifestó al menos dos veces en público su voluntad de tener un diálogo directo con la administración de Donald Trump. «Si hay respeto entre los gobiernos, no importa cuán grande sea Estados Unidos y si hay un diálogo, un intercambio de información verás. Entonces estén seguros de que podemos crear un nuevo tipo de relación», expresó Maduro al Washington Post en la primera entrevista con un medio estadounidense desde febrero del año pasado cuando expulsó abruptamente a todos los periodistas de Univision de Venezuela. El chavista dijo que está listo para negociar con Washington el fin de las sanciones impuestas por el presidente Donald Trump con la intención de asfixiar a la industria petrolera venezolana y obligar a Maduro a dejar el poder. Según afirmó, un levantamiento de las sanciones beneficiaría a las compañías estadounidenses. «Una relación de respeto y diálogo trae una situación en la que todos ganan. Una relación de confrontación trae una situación en la que todos pierden. Esa es la fórmula», dijo Maduro. No obstante, el gobierno estadounidense ha rechazado cualquier posibilidad al respecto. En una declaración pública en Costa Rica la semana pasada, el secretario de Estado, Mike Pompeo, aseguró que la comunidad internacional, aunque no Estados Unidos, ha sostenido numerosas conversaciones con Nicolás Maduro, pero no ha habido voluntad de parte del régimen chavista de celebrar elecciones libres. Por su parte, en declaraciones a la cadena Caracol, el diplomático norteamericano aseguró que la estrategia de Washington está funcionando para terminar con la dictadura chavista. Lo que yo escucho es que la estrategia está funcionando. Antes de la caída de la Unión Soviética, nadie creía que estaba funcionando pero funcionó, hemos fortalecido a la gente de Venezuela. El mundo está con ellos y hemos impuesto duras sanciones, así que continuaremos haciéndolo. Maduro se irá y Venezuela tendrá elecciones, auguró. Pero mientras el régimen asegura tener todo listo para enfrentar a una posible arremetida, las enfermedades de los cultivos agravan la crisis alimentaria y de salud en Venezuela. Carlos Romero luchó por años para encontrar los fertilizantes y pesticidas que necesitaba para mantener sus árboles frutales saludables en medio de la escasez crónica de productos o no podía costearlos directamente por la hiperinflación que sufre Venezuela. Para 2018, sus peores temores se habían hecho realidad. Su granja de 55 hectáreas estaba infectada con el dragón amarillo que dejó a sus 40.000 naranjos y limoneros produciendo frutas demasiado pequeñas y amargas para tener un valor de mercado. Las matas están casi todas muertas y medio vivas algunas, pero van a morir, dijo Romero de 64 años, 25 de ellos dedicados al cultivo de cítricos en el municipio Miranda, en el central estado de Carabobo. Su caso es similar al de Pedro Tomás Pacheco de 70 años, cuyos 25.000 árboles de naranjas, mandarinas y tangelo también están afectados por el dragón amarillo y solo sirven ahora para dar sombra a algunas plantas de cacao, el nuevo cultivo que intenta desarrollar en sus tierras en el municipio de Bejuma, vecino a Miranda. Afectado ya por una creciente crisis de desnutrición, Venezuela se enfrenta también a un aumento de las enfermedades en los cultivos que amenaza con debilitar aún más la seguridad alimentaria del país. Desde cultivos de productos básicos como el café, hasta alimentos como el arroz y las papas, los agricultores enfrentan un riesgo creciente por la falta de insumos agrícolas básicos. Además, muchos agrónomos expertos en la detección de enfermedades han emigrado. Si bien las enfermedades de los cultivos siempre han sido un riesgo en el clima tropical de Venezuela, los agricultores han podido controlar durante décadas de manera confiable al eliminar los agentes patógenos que transmiten enfermedades. El deterioro que sufrió la economía bajo el gobierno de Nicolás Maduro hizo que los cultivos se debilitaran y la plaga se volviera más abundante, alimentando una tendencia descendente existente en la producción, según representantes de gremios agrícolas y cultivadores. Los expertos ya han alertado sobre la amenaza de hongos en los cultivos de plátanos, una fuente crucial de carbohidratos en la dieta cada vez más rica en almidón de Venezuela. Los agricultores dicen que pierden cosecha sin saber siquiera con certeza que CEPA les afectó, debido al deterioro de los laboratorios estatales que durante años ayudaron a garantizar una industria agrícola estable. Los laboratorios sufren los mismos problemas que el resto del país, apagones frecuentes, falta de agua o corriente constantemente y escasez de vehículos y combustible, lo que les impide enviar a los agrónomos al campo para la investigación. El productor cafetero Vicente Pérez, quien también dirige la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, Fede Agro, dice incluso si en Venezuela hay un cambio político, hay otro gobierno democrático, recuperarnos de todas estas plagas y de todas estas cosas va a ser los primeros meses o los primeros años muy difícil. Y con estas expectativas nos despedimos por el día de hoy. Gracias por seguirnos y recuerda, comenta, comparte y dale like a esta información. Esto fue Hechos Internacionales, chao, chao.